Música Profesor Interactivo presenta El principio de la educación futura Las plataformas de aprendizaje y learning Los sistemas de gestión de contenidos Son programas que permiten crear Una estructura de soporte, un framework Para la creación y administración de contenidos Principalmente en páginas web Por parte de los administradores, editores, participantes Y demás roles La evolución de internet hacia portales Con más contenido Y la más alta participación de los usuarios Directamente a través de blogs, redes sociales Etcétera Ha convertido a los gestores de contenidos En una herramienta esencial en internet Tanto para empresas E instituciones como para personas Dentro de los tipos de Gestores de contenidos Se pueden clasificar por sus características O bien por su uso Y funcionalidad Si nos referimos a sus características Va a depender por un lado Por el lenguaje de programación Por ejemplo, Java, PHP ASP.NET O según la licencia Ya sea este código abierto O un software propietario O código cerrado Si lo vemos desde su uso y funcionalidad Los gestores de contenidos se pueden Dividir en blogs Que están pensados para páginas personales Los foros Para compartir opiniones Los wikis Fundamentalmente para el desarrollo colaborativo La enseñanza En la cual consideramos las plataformas Para contenidos de enseñanza en línea El comercio electrónico Que son plataformas de gestión de usuarios Catálogos, compras y pagos Las publicaciones digitales La difusión de contenidos multimedia Y propósitos generales Los que sean Los CMS En los últimos años Han progresado En tres etapas evolutivas Que han impactado cada mes De forma notoria Sobre la velocidad de creación de contenidos La flexibilidad La personalización Del aprendizaje La calidad De la atención De los estudiantes Y las ventajas competitivas De las organizaciones Que han aplicado A la solución de e-learning Las herramientas en general De e-learning Permiten llevar a cabo La enseñanza a distancia Se distinguen las plataformas LMS Y las plataformas LCMS Las dos son dispensables Para la puesta en marcha Y la gestión De los recursos de formación Se utiliza una plataforma LMS En el marco de la formación Online presencial O a distancia Instalada en una red de internet O intranet LMS Learning Management System Sistemas de gestión de aprendizaje Estas plataformas O sistemas de gestión de aprendizaje Se definen por sus Múltiples posibilidades Esta herramienta Software de e-learning Se instala En un servidor informático De lado al usuario Se presenta como un sitio web Que permite acceder A toda la formación e-learning Prevista por el formador Para ello La plataforma LMS Ofrece la posibilidad De seguir los resultados De los alumnos Y de gestionar Los recursos de formación Es una aplicación Residente En un servidor de páginas web En las que se desarrollan Las acciones formativas Es sinónimo de plataforma O también Más conocido Como campus virtual En ello Los alumnos Tutores Profesores Coordinadores Se conectan A través de internet Para descargar Contenidos Del programa De la asignatura Enviar correos Chatear Debatir O participar En una tutoría En específico Todos los LMS Contan De un entorno De un aprendizaje Y relación social Al que acceden Toda la comunidad Oquería Y de donde se configuran Los cursos Sean de alta alumnos Se importan Contenidos Se habilitan servicios Un sistema De gestión De aprendizaje No incluye Generalmente Posibilidades De autoría Sino que se focaliza En gestionar Contenidos Creados Por fuentes Diferentes Algunos ejemplos De plataformas En línea De sistemas Propietarios O sea Que tienen No cierto Son privados Por ejemplo El College El Fronter Web City De los más conocidos Y entre los sistemas Libres El clásico Moodle El Atutor Claroline Doqueos Y entre los más nuevos El Chamilo Un LMS Debe tener Como mínimo Las siguientes características Lo primero Tener diferentes Perfiles de acceso Herramientas de comunicación Servicios y áreas Configurables La gestión académica Y administrativa Un sistema De gestión De calificaciones En la cual Tanto el alumno Como el profesor Pueden seguir Esta información Registro de participación Y asistencia A los diferentes usuarios Un sistema De gestión De contenidos Un LCMS Y una personalización Dentro de los perfiles De acceso Evidentemente Que están Los alumnos Los tutores Los profesores Los coordinadores Y los administradores De la plataforma La herramienta de comunicación Se dividen En dos tipos Por un lado Las sincronas En que los interlocutores Coinciden en tiempo O sea Al mismo tiempo Hay voz Pizarra electrónica Chat Mensaje Emergente Dentro de los asincrónicos Están los foros Los correos Y los muros Dentro de los servicios Y áreas configurables Se dividen En dos áreas Las privadas Que es para el trabajo De estudiante En forma personal Ya sea Estudio Lectura Tareas Y las áreas públicas Para el trabajo En equipo Incluyen trabajo Colaborativo La investigación El debate Etcétera Para la gestión Académica Administrativa Tenemos ahí Los expedientes Administrativos El currículum Los expedientes Académicos Control de perfiles De usuarios Y administración De los cursos Dentro del sistema De gestión De calificaciones Podemos ver Los resultados Obtenidos En pruebas objetivas Las notas Que han aceptado Los profesores La ponderación De las notas La emisión Automática De boletines De calificaciones Evaluaciones Cuantitativas Y cualitativas El registro De participación De asistencia Permite registrar La asistencia Por un lado Las fechas En que el alumno Ingresa Y también Poder evaluar Su participación Por ejemplo En un foro El número De mensajes Que han sido Enviados En él Dentro del sistema De gestión De contenidos Los LCMS Permiten admitir Y gestionar Cualquier tipo De contenido Estos sistemas También deben ser Compatibles Con ASC Score Dentro de la personalización Una plataforma Estándar Tiene que incluir Algún tipo De personalización Para que cuando El alumno Entra en ella Sienta que está En un entorno Creado por su empresa U organización Que se sienta Identificado Por ello Los LCMS Los Learning Content Managing Systems Sistema de gestión De contenido De realizaje Son Sistemas Independientes E integrados Con LMS Que gestionan Y administran Los contenidos De aprendizaje Una vez que los contenidos Están en este sistema Pueden ser Combinados Asignados A distintos cursos Descargados Desde el archivador Electrónico Etcétera Las plataformas LCMS Agregan al conjunto De las funcionalidades Ya citadas La posibilidad De crear Y gestionar Los contenidos Y learning Actualmente Los mejores LCMS Requieren Una instalación En los puestos De diseñadores Además del servidor Además de los anchos De banda La producción Full web Sigue siendo Poco favorable Normalmente Los LMS Utilizan Lenguaje XML Y siguen Los estándares De la enseñanza Digital IMS AICC Y SCORE Un LMS Debe tener como mínimo Los siguientes elementos Una herramienta Una herramienta de autor Y un modelo de referencia De contenido compartido SCORE Dentro de las herramientas De autor Tenemos que entender Primero que Son aplicaciones Que nos permiten Diseñar Contenidos Interactivos Sin necesidad De grande conocimiento De programación O diseño web Son similares A otras aplicaciones Para diseñar Páginas web Pero especializadas En contenido De learning Y por ello Que tiene recursos educativos Autovaluaciones Archivos Multimedia Etcétera Una herramienta de autor Debe incorporar Todos los programas Necesarios Para realizar Un contenido O curso completo Editor de páginas De autovaluaciones De ejercicios Gestores multimedia Etcétera Si la herramienta de autor Es online Es decir Recibe en un servidor web Puede estar integrada Con la plataforma E-learning Esta es una opción Realmente interesante Ya que fácil Será el diseño De contenidos Interactivos Por parte de los Profesores Y tutores Además El resultado final Debe ser compatible Con el estándar AICC SCORE Esto conlleva Muchas ventajas Como veremos A continuación SCORE Es un estándar Promovido por la ADL Que es un organismo Notarricano Que incluye Un conjunto De especificaciones Para la creación De objetos de aprendizaje Reutilizables Nos servirán Para cualquier Plataforma compatible El estándar Provee Un lenguaje común A cualquier contenido Y de este modo Si tenemos Un contenido De Windows XP Básico Y otro Windows XP Avanzado Podemos crear Un curso De Windows XP De este modo Al diseñar Un curso Deberíamos Dividirlo En unidades Didácticas Suficientemente Significativas Como para tener Sentido en sí misma Y ser susceptibles De agregación El SCORE Se puede cargar Sin problemas En un LMS Compatible Este objetivo Se consigue Definiendo el curso Como una entidad Totalmente independiente De la plataforma Y creando Un sistema Fichero De descripción Del curso Que se puede ser Entendido Como por cualquier Plataforma En resumen Existe una plataforma O LMS Alojada En un servidor web Esta plataforma A su vez Dispone De un entorno Aprendizaje Al que acceden Los profesores Y los alumnos Y un entorno De administración Al que acceden Los administradores Todos los participantes Se conectan Mediante internet A la plataforma Introduciendo Un nombre de usuario Y contraseña Por otro lado El LMS Dispone De un gestor De contenidos Que importa Estos Para que puedan Ser utilizados En los diferentes Cursos Y estos contenidos Se pueden diseñar Con una herramienta Autor Integrada O independiente De la plataforma Este video Ha sido desarrollado Por el creador Del blog Profesor Interactivo El uso De este video Es libre Basta Tan solo Con mencionar Al autor